Santa Teresa de Jesús, canonizada en 1622, fue la primera mujer proclamada doctora de la Iglesia en 1970. Mística de extraordinaria profundidad espiritual, Santa Teresa estuvo dotada de capacidad organizadora, sentido común, tacto, inteligencia, coraje y humor, al tiempo que de unas dotes literarias que han hecho que sus escritos estén considerados como una contribución única a la literatura mística y una obra maestra de la prosa española. Destacan su autobiografía espiritual, Camino de perfección, en 1583, libro de consejos para las monjas de su orden, Castillo Interior 1577, volumen más conocido por el título, Las Moradas, que contiene una descripción de su vida contemplativa, y el libro de las fundaciones, 1573 y 1582. Un documento sobre los orígenes de las Carmelitas de Escarzas. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila, el 28 de marzo de 1515. A la muerte de su madre, cuando nuestra santa contaba 11 años de edad, atravesó una etapa en la que, inducida por una prima, estuvo apartada de sus devociones, por lo que su padre la internó en un convento de Agustinas para que estudiara. Al año y medio, una grave enfermedad obligó a su padre a llevarla de regreso a casa, pero allí, tras una violenta fiebre, en 1535, resolvió hacerse monja ingresar en el convento de la encarnación de las Carmelitas. Tenían fuera de las murallas de Ávila. Tras 20 años de ejercitarse en la oración y someterse a ejercicios religiosos rigurosos, tuvo una serie de experiencias interiores en las que afirmaba haber visto a Jesús, el infierno, los ángeles y los demonios, y sentir agudos dolores provocados por la lanza de un ángel que clavaba en el corazón, que clavaba en el corazón, censurada y ridiculizada por todo, sufrió con resignación esas vejaciones, hasta que en el 1559 mantuvo unas conversaciones con San Pedro de Alcántara, y éste descubrió que ella, signo de la gracia que era, signo de la gracia del Espíritu Santo, para combatir la indisciplina de las Carmelitas, emprendió la reforma de su orden, convirtiéndose con la ayuda del Papa en una inflexible rival en sus superiores religiosos. En 1562 funda en Ávila la primera comunidad de monjas carmelitas de Escarzas, el convento de San José, en el que impuso el férreo cumplimiento de las primitivas y severas reglas de la orden, aprobadas sus reformas por el general de la orden, llevado a Ávila en 1566. Es autorizada a fundar otros conventos, pese a estar acosada por poderosos y hostiles funcionarios eclesiásticos, logró fundar 60 conventos de la orden reformada para mujeres, y 14 para frailes carmelitas. La ayuda de San Juan de la Cruz y del Padre Antonio de Heredia, permite a Teresa organizar una nueva rama del Carmelo y ver dos años antes de su muerte que el Papa reconocía a las carmelitas de Escarzas como orden monástica independiente. Este murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tornes, aunque la reforma del calendario hace que su festividad sea el 15 de octubre.